A ver, es la segunda vez en lo que va de semanas que tengo que salir a aclarar temas personales de los que ni siquiera yo me he referido. Este comunicado lo estoy haciendo netamente porque Mauro y yo lo hemos hablado y a los dos nos incomoda muchísimo que los periodistas mediocres se permitan hablar de temas tan personales como puede ser esto sin tener conocimiento, mintiendo y tratando de hacer noticias sin tener ni puñetera idea de lo que realmente sucede en nuestras vidas. Entonces, lo único que voy a pedir de mi parte y de parte de Mauricio es que respeten y que no hablen de nuestra familia sin conocimiento porque tanto él como yo nos hemos cuidado mucho siempre, nos protegemos, nos tenemos mucho respeto, nos queremos mucho y nuestra relación está muy bien y no vamos a permitir que nadie ensucie o estropee esa situación familiar porque es lo más importante para nosotros. Así que Paula Escobar, cierra la boca y lávatela bien antes de hablar de mi familia. Y te lo pido con mucho respeto, con todo el respeto que tú nos estás tañendo hacia mí y hacia Mauricio. Gracias. De verdad, ustedes no tienen idea de lo importante y del valor que para mí tiene la familia. Yo puedo estar muy acostumbrada a que hablen de mí, me inventen romances, me metan un novio diferente cada semana y es súper incómodo. Sí, pero me da igual porque hablas solo de mí. Yo soy grandecita, yo me valido sola, no necesito que nadie me valide, yo sé quién soy. Pero que toquen a mi familia. Eso no lo voy a permitir. Nada relacionado a mi familia. No quiero que vuelvan a hablar ni de mí, ni de mi ex marido, ni de mi hija, ni nada en relación a mi familia. Porque va la demanda. Me parece una falta de ética, de profesionalismo, unas mentirosas periodistas baratas. Y lo único que pido, y última vez que lo digo, es un poquito más de respeto. El mismo respeto que les gustaría que tuvieran hacia ellos. Así que esto va de mi parte y de parte de Mauricio. Cierren la boca antes de hablar de nuestra familia. Muchas gracias.